El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús entró en Cafarnaún Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho Como había oído hablar de Jesús envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor Cuando estuvieron cerca de Jesús le suplicaron con insistencia diciéndole Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa del centurión le mandó decir por unos amigos Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará porque yo, que no soy más que un oficial subalterno pero tengo soldados a mis órdenes Cuando digo a uno, ve, él viene y a otro, ven, él viene y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto él lo hace Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía dijo Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe Cuando los enviados regresaron a la casa encontraron al sirviente completamente sano Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos Qué interesante, ¿verdad? Cómo se presenta este centurión apenas Jesús va entrando a Cafarnaún y este centurión que tiene un sirviente enfermo y sobre todo aquí le está mostrando cómo encuentra tanta fe y dice luego Jesús a la multitud Les digo Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe Ni en Israel he encontrado tanta fe Y justamente esto significa que la curación y la sanación interior depende muchísimo de este camino de fe que nosotros estamos haciendo Pero recordemos que la fe la fe es una adhesión total Pero por qué nosotros nos adherimos, ¿verdad? Según el pensamiento tomista Santo Tomás justamente siguiendo Aristóteles también toda esa filosofía La fe, queridos amigos tiene que ser aferrada tocada sentida O sea, la fe de este hombre de este centurión surge porque verdaderamente ojendú ojeshá y shagwabahina cojarrir o cojayeva Cómo era Jesús Qué es lo que hacía Cómo Jesús se movía Cál era entonces su conducta y podemos decir también sus hábitos su carácter porque esto es lo que determina, queridos amigos nuestro destino y ese destino como también nosotros podemos influenciar sobre los demás Yo creo en vos le decimos a una persona pero ¿por qué? Eren de la egoerobia y porque justamente tus acciones de acuerdo a lo que vos pensás estás realizando y eso es lo que yo sé que forma parte de tu comportamiento y es tu hábito tu carácter tu forma de pensar de ser y de actuar Apeahina entonces la goce en tu yo no es a peñandeñara y entonces confía y por eso se acerca o si no, dice yo no iría y le pone luego el ejemplo pero cosas bien concretas dice aquí todos más o menos le ruegan para que venga a sanar a este servidor que tiene a sanar a su servidor pero sin embargo le quieren presentar también y decirle ¿sabes qué? es monguera mina porque ahí está sinagoga entera es monguera mina dale Jesús es yapo mina Jesús se va con ellos pero el centurión le manda a decir no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa no soy digno ya va a lo bien no hay que tener la de yuco a ver porque ya es chapama entonces es lo que él ve lo que él conoce yo no necesito que vos vengas en persona aquí para realizar algo que yo sé que tú lo puedes realizar porque veo entiendo cuál es tu conducta tu forma de ser no soy digno de que vengas aquí que entres bajo mi casa bajo mi techo bueno queridos amigos pero aquí va mucho más entonces nuestra reflexión si nosotros decimos que es esa adhesión y por eso nosotros vemos lo que estamos prometiendo y lo que estamos diciendo y eso es lo que se ve y se nota en Jesús y eso es lo que este centurión le está pidiendo justamente al Señor es lo que nos pide también hoy a nosotros ser hombres de palabra peñandeña ea lleva peñandeña prometea añandego muchas veces al revés pa' moigo o uoñe eñandé eñandé xayapota pea xayapota moa xepea promete pm pero después es simplemente pantalla incluso queridos amigos muchas de las cosas que después para decir que hicimos algo yaya po' guaua lleva peza pero si uno va a lo profundo y si nos dejase ¿verdad? a nosotros comenzar a hacer una verdadera auditoría ¿verdad? entonces nos vamos a dar cuenta que muchas veces presentamos pantalla ¿verdad? para simplemente justificar inacciones o justificar robos o justificar entonces injusticias así de sencillo y así de claro es lo que se nos presenta hoy a través de la palabra de Dios queridos hermanos es el día y es el momento crucial e importante en que nosotros tenemos que confrontarnos con el Señor y andegoña mañana y ajentúan a nina la ñañen boviro y a lleva porque al final de cuentas somos nosotros quienes queremos engañarnos o queremos engañar a los demás ciertamente que los otros a quienes estamos engañando no tendrán todos los elementos como yo le decía la ña yaya potamos añame esta es la posibilidad de hacer por ejemplo ante ciertos anuncios que hicimos esto que hicimos aquello que construimos pea que amo ella mía se anda con especialistas también y vamos a hacer una auditoría y ella va a echar guábala ella a ver punto por punto ella ella para ver nomás para demostrar nomás como dice un botón ya vale para muestra un botón ya vale para muestra y así también nosotros en nuestra sociedad por eso hoy la palabra de Dios una vez más nos está indicando y nos está mostrando el camino que tenemos que seguir como hijos de Dios y entonces y aquí terminemos también queridos amigos esta reflexión de nuevo con esta frase tan importante que Jesús después da porque dice Jesús se admiró de él Jesús le llega al corazón vuelve hacia la multitud mira a la multitud que lo está siguiendo y entonces él dice yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe ojalá que de nosotros pudiese decir también el Señor lo mismo que gente de fe eso se demuestra en la vida de ellos y por eso también el pueblo la gente entre ellos se adhieren y creen profundamente en las palabras que ellos dicen a la comunidad que así sea que así sea